Y bueno, ¿qué cree que Mickey y sus amigos están listos para vivir y compartir con los visitantes como usted? La época más escalofrienta del año, Halloween en Disney. Además en este tiempo se les ofrece a ustedes y a todas las familias la oportunidad de disfrutar de las atracciones y decoraciones de la temporada, interactuar con los queridos personajes de Disney vestidos pues en sus alegres disfraces de Halloween. Los visitantes también disfrutarán la espeluznante diversión con los más siniestros personajes, o sea los villanos, ahí como Cruella de Vir que está viendo en su pantalla. Y qué mejor que nos acompañe con nuestra buena amiga Norma Pérez con a su lado izquierdo con Tribilín para hablarnos de esta pues gran celebración. ¿Cómo estás Normita? Te mando un saludo hasta Los Ángeles. Sana Jaime. No no hay problema. Buenos días San Diego. ¿Cómo están ustedes? Exactamente tengo aquí a Goofy ya preparado para pedir dulces aquí. Estamos en Disneyland y realmente estamos en Big Thunder Ranch adentro de un carnaval listos para recibirlos a todos ustedes aquí porque estamos celebrando Halloween time hasta el 31 de octubre para pedir dulces, estar celebrando todo lo que estamos ofreciendo aquí con lo que es un carnaval. Tenemos a los villanos, prepárense para ser piratas, estamos también preparándonos para ser princesas, a todas las que quieren ser princesas. Aquí está también el lugar perfecto. Pero también estamos para entrar al mundo de Frankie Weenie. Saben que ahora se estrena la película. Tenemos una exhibición en Disney California Adventure también para presentar toda la exhibición de Frankie Weenie también para eso. Y tanto igual una delicia también preparaciones de comida para esta exhibición que estamos presentando. Pero les invitamos a que vengan a celebrar Mickey's Halloween Party. También tenemos once noches con un boleto extra para celebrar Mickey's Halloween Party. Y toda esta información la pueden encontrar en nuestra página español que es Disneylandespañol.com diagonal Halloween. Así que los invitamos. ¿Ustedes ya están listos para celebrar Halloween Time? Claro que sí, Normita. Oye, además de la pedida de dulces que nos estamos peticando y hay bailables, ¿no? Que se van a estar celebrando en Tomorrowland y en algunos otros lugares. Platícame de estos. Bueno, hay muchas actividades que pueden hacer. Tanto igual aquí en Big Thunder Ranch, tenemos una actividad con Bill Hilly and the Hillbillies, que son una actividad muy divertida. Son estos personajes o miembros de una banda que invitan a todos los niños a participar y bailar con actividades. Hay carnaval, hay actividades, juegos, pueden hasta dibujar sus propias calabazas que encuentran atrás de nosotros. Y luego tanto igual en Disney California Adventure todavía continúa todo el mundo de Tim Burton, que es Mad Tea Party. Ahí todas las noches se encuentra las noches de Tim Burton con Mad Tea Party y hay bailables también ahí. Así que actividades toda la noche. Excelente. Y hablando de la noche, los fuegos artificiales van a ser súper diferentes en esta temporada, ¿no? Exactamente. Esa es una actividad muy especial para todos los miembros que vienen con el boleto especial con Mickey's Halloween Party. Es unos fuegos artificiales especiales en celebración de Halloween. Así que visítenla a esa página para tener más información. Pero no se les olvide que aún tenemos lo que es World of Color también en Disney California Adventure. Y no se les olvide venir a conocer a sus villanos favoritos, que tenemos una actividad muy especial en Big Thunder Ranch con los villanos. Excelente, muchas gracias, Norma. Te mandamos un saludo a ti, a Tribilín, a Goofy, como ustedes le digan. Y bueno, nos vemos en esas noches escalofriantes, dentista. Claro, sí, los invitamos y no se les olvide traer su disfrazo para Mickey's Halloween Party. Excelente, que estés muy bien. Te mandamos un abrazo. Igual.